Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Acuario. Acuario, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Vamos a ver cómo estás conectando, alineándote energéticamente en estos días. Ok, cuatro de copas, carta de cáncer, tu propia carta, Acuario, la carta de la estrella. Bien, Acuario. Wow. Wow. Estás alineándote con personas que te están ayudando a amplificar la visión de algo. Te recomendaría de verdad con estas energías que a cualquier lugar al que vayas, incluso si es algo que tienes que resolver y sientes que es muy difícil, que vayas con el propósito de aprender, de abrirte al aprendizaje, al conocimiento, a las ideas, a la información. Y no es que vaya a llegar de manera así, bonita, equilibrada, porque si te digo, es como, ¿qué voy a decir? Tengo que ir a aprender, ¿a qué? A denunciar a una persona. Bueno, ve con ese objetivo, escuchar, guiarte, incluso de lo malo, porque aquí vas a obtener una respuesta que te va a ayudar en otro ámbito de tu vida. Recuerda que tú eres relacionado. El ejemplo que te decía, si es algo así bien intenso, grave, y tienes que ir a hacer una denuncia de algo, ¿ok? Ve con el objetivo de aprendizaje. Tal vez no sabes si más adelante, sea el caso, se alinea contigo, y de pronto, mientras estás ahí, conoces a una persona que te conecta con otro propósito que tú tienes, pero divino, algo en equilibrio. O alguien te da una idea, te comenta de algo y se relaciona con tu trabajo. O sea, estas cartas nos hablan de posibilidades que están enlazadas. Una posibilidad te abre otro panorama de posibilidades, pero que están dentro de la primera posibilidad. Es decir, tienes, ejemplo, tres posibilidades. Una mala, una buena y una que es un camino diferente al que tú quieres, que no tiene nada que ver. La mala tiene que ver con lo que tú haces, pero es mala. Así muy simple. La buena tiene que ver con lo que haces y es buena. Y otra no tiene nada que ver. Bueno, en una posibilidad incluso mala, si vas con el propósito del aprendizaje, te va a dar más posibilidades de esa posibilidad mala. Pero como todo en la vida genera una dualidad, vas a obtener también algo bueno, una posibilidad buena. Y eso hace que cierres más tu posibilidad. O sea, yo sé que tal vez está raro. Eso lo podríamos entender con estadística, pero no me voy a poner aquí a hablar sobre eso. Cuando aparece esto, cuando aparece esto en la energía acuario, es que el destino, sea por el camino que te esté llevando, bueno, malo, blanco y negro, tienes que mover piezas. Y la posibilidad buena, porque seguramente es lo que queremos, ¿no? Queremos algo que nos ayude a avanzar, pero nos va a desafiar. ¿Sí? Es como cuando una persona dice, ah, yo quiero esto en la vida, yo quiero una pareja así, yo quiero un trabajo así, yo quiero ganarte. Bueno, tú quieres eso, lo estás manifestando, entonces tú conviértete en eso. Actúa como una persona responsable, que ahorra, que respeta a otros, a sí mismo, a sí mismo, que cuida su cuerpo, su espíritu, su mente, sus emociones. Vuélvete una persona que puede estar en el mismo nivel de energía que todo eso que quieres. ¿De acuerdo? Y aquí, acuario, te estás alineando con personas que te están enseñando de una manera karmática a convertirte en ello. Imagínate, no sé, acuario, con mucho respeto. A mí me ha pasado en una clase que estás alineando con personas que son muy estrictas, muy disciplinadas, muy aferradas a lo que hacen, por eso son buenas, pero ok, no quiere decir que todo el mundo sea bueno, ¿no? Y te digo, a mí me pasó en una clase, para mí en ese entonces, a mi nivel de conciencia y percepción, decía, ¿qué onda? Nos van a matar en esta clase, es demasiado ejercicio, demasiado entrenamiento en general, demasiado que aprender. Hasta nos piden quedarnos una hora más de las cuatro, que es la clase. Y dije, ¿qué onda con esto? No, no se puede. Y bueno, entras en esa mentalidad negativa, de procrastinación, de criticar todo, hasta que llegó un punto en el que dije, no, sí puedo con esto. Justamente, algo, no me acuerdo qué fue específicamente, pero algo me emocionó. Siempre hay algo que cuando estás en esa posibilidad de aprendizaje, dices, wow, sí, esto era lo que quería, pero no lo podía ver. Y bueno, cuando acabó ese ciclo, yo que entré como la persona más floja de la clase, terminé siendo la que más alto desempeño tuvo, porque se lo tomó como aprendizaje. Y en vez de estresarme, eso me acostumbró a no ser, a tener que ser más constante en algo. Y luego te digo, puede que algo que estés haciendo, algo que tengas que resolver o algo que quieras manifestar en tus sueños, en tu vida, Acuario, no sea precisamente lo que estás haciendo ahorita. Si, a mí, esa clase que duró un año de miles de horas, me enseñó disciplina, y con la disciplina pude hacer otro montón de cosas. De algo, de un concepto tan simple, que no es algo que puedas tocar, es algo que tienes que conectar. Si te lo mostraré en energía, sería tu energía súper alineada al camino, conectadísima, así de, ah, sí, qué bueno que aparezcan posibles parejas, qué bueno que aparezcan propuestas por acá, pero no, mi energía está al 99.9% ahí. Me levante de malas o buenas, simplemente lo hago. Si no, no va a suceder la realidad. O sea, te conviertes, Acuario. Y aquí hay situaciones que te están convirtiendo, te están transformando en otra persona. Mira, son cartas positivas. Yo ahorita estoy tratando de hablar con las personas que le están pasando difícil, pero que esta situación les está ayudando a, eh, persigue tus sueños, eh, ese constante, no te dejes esto. Que ya me zumbaron los oídos. Puede que les esté alineando esto. Y otros de ustedes, seguramente tienen buen karma, no se confíen. Es como, no sé, entraron a una clase, a un trabajo y, ah, todo es bonito, todo bien, es como, por fin, no obtengo esto. Espérate un mes a ver quién sostiene esa felicidad, esa motivación. ¿Qué te va a sostener la disciplina, la constancia? A ver a quién van a elegir después de jefe, a la persona que siga aprendiendo, a la persona que siga creando, a la persona que se mantenga. Incluso si es algo que no te gusta hacer, te digo, Acuario, algo que dices, no, es que esto, ay, qué terrible, pues era lo que había. Encuentro un motivo para permanecer activado energéticamente. Ya después, en cualquier momento, llega una oportunidad, créeme, Acuario, divina, de la nada, que dices, esto lo soñé, esto se me ocurrió, siento como un llamado. ¿Por qué? Porque el universo ya está entendiendo que ya estás lista, listo, que caminaste por un camino que no era tu camino, pero aprendiste a florecer como una flor de loto en el pantano. Y, naturalmente, eso te va a llevar a otro estado energético, a otro nivel de situaciones. Créeme, Acuario, que yo creo que varios, tal mínimo, un 50% de ustedes ya están en esta divinidad, ahora cuídenla, respétanla y aprovechenla al máximo, porque este es su trampolín. Y otros de ustedes están justo en el proceso de lo incómodo, de lo caótico, de un fortalecimiento emocional, de aprender de otras personas que tal vez ahorita ven como terriblemente estrictas. Disciplinadas, o que exigen demasiado, exigen de más. Ok, podemos entender ciertas circunstancias. No todas las personas son buenas, sí, no tienes que aguantar, no te estoy diciendo que te aguantes cosas que son injustas, pero si lo observas como un estado de valor de aprendizaje, puede que haya algo más, Acuario. ¿De acuerdo? Porque al final, lo que importa es el resultado y en quién te conviertes. Y si al final te convertiste, a pesar de esa situación negativa, en una persona que se queja todavía más, que reniega a todo más, que ve todo mal, que a todo le ve, pero que solo se enfoca en el aspecto negativo, será muy difícil que alcances otro estado energético. Porque aquí está tu propia carta, los sueños, y para conectar con grandes sueños, pues ¿en qué vivimos? En una sociedad de seres humanos, que creamos todo, destruimos todo. Debes de aprender, así sea una persona que ejemplo, no sé, o sea, de verdad es una visión muy abierta, tal vez no te resuene, pero con un cierto despertar espiritual, tal vez te conecte hasta una persona que tal vez en un tiempo hizo bien las cosas, pero después hizo algo malo y terminó en la cárcel, eso no quiere decir que lo que hizo bien en ese entonces no tenga valor. Que tal vez esa persona, así como te lo estoy diciendo, dejó algo de valor en la vida, pero pues se perdió en el camino porque se confió, le ganó el impulso, lo complaciente, lo cómodo, pues se perdió. Pero entonces no te, no te enfoques en cómo está la persona ahorita, ah, no, si esa persona ahorita está en la cárcel, ¿qué voy a aprender de esa persona? No, ¿qué hizo en ese estado? O sea, lo importante, ¿para qué llegaste a conocer a alguien? A un autor, a un no sé quién, alguien que te inspire, para aprender eso. Ya lo demás es su vida, es su historia, tú solamente toma lo que te sirve, ¿sí? No tomes de más, no absorbas más la energía negativa de otros, para que eso te permita crear. Y aquí hay muchas personas que van a conectarte a algo, tal vez dices, eh, tuve una conversación bellísima con alguien por 20 minutos, pero ya después vi cómo trató al mesero y dije, ¡ay, qué mala persona! Pero está bien, no lo unas, ¿ok? Quédate solo con lo que te sirvió, ya es estado energético. Ya lo demás, ok, si ya no te puedes llevar con la persona porque dices, ok, ya vi cómo es la persona, cierra la conexión en paz, no te lleves ninguna carga energética. Eso, todas estas cartas en combinación nos pueden llevar muy naturalmente a la energía de Virgo, el ermitaño. Veo caos por todos lados, veo luz por todos lados, todo está mezclado, es difícil discernir, pero justo la energía del ermitaño es, sé por dónde fluir. Ah, aquí aprendí en 10 segundos esto, pero los otros 30 segundos no sirvieron de nada. Pero me quedé, conecté, escuché, compartí. ¿Pero por qué? Porque iba en disposición de aprendizaje. Cuando una persona tiene voluntad de crear algo, naturalmente vas a tener que tener voluntad de aprender siempre, de todo, de los errores. Te trajeron 20 problemas y te enfocaste en aprender, pudiste ahora resolver 20 problemas. No sabes cuándo los vas a usar o los usarás en otro aspecto de tu vida. Entonces, Acuario, de verdad, esto es una energía cuántica, así. No puedes ubicarla en el tiempo, se trata de posibilidades. Entonces, esto es picar la realidad, picar la realidad de noche, de día, en la luz, en el agua, en la tormenta, en el tornado, en el terremoto, en la sequía. Y algo se va a transformar, Acuario. Solo sigue, solo continúe y ve con la apertura energética de conectar información. Esto es mucha programación mental, Acuario. Aquí ya te están pidiendo situarte para que se logre algo. Hasta inconscientemente, si dices, es que la verdad no tengo ganas. Sé estratégico, estratégico. Ah, bueno, pues deja anotado lo que quieres lograr y asocia cosas. Créeme que ese es un recurso que viste en psicología, pero también he aprendido con maestros los símbolos. Algo que siempre, aunque no lo pienses, sea inconsciente, te recuerde hacia dónde vas. Tener un póster de lo que quieres lograr ahí pegado. Y aunque ni siquiera le prestes atención, tu inconsciente lo va a conectar. Hasta que de pronto hay algo en ti que se transforma. Es como escuchar noticias. Si todo el día estás escuchando noticias, ah, que ya pasó esto en el mundo, que el mundo se está acabando y que todo. Que está bien que el mundo se acabe, pero seguramente escuchar tanto eso no te va a ayudar a crear algo bueno para el mundo. Vas a necesitar aislarte de eso y enfocarte ya. Para crear la realidad de interior. Todo lo que creas en tu interior ya está en esta realidad. Solo se tiene que densificar. Tú tienes que mover la realidad para que eso esté creado. Pero para poder tener ese nivel de crearlo, tú te tienes que convertir en eso. Para equilibrar las energías. Y cuando ya tienes el suficiente nivel de energía, empiezas a hacer lo que te propones como destino y solito empieza a crecer. Porque tú ya eres eso. Entonces solo estás reflejando algo que tú ya eres, Acuario. O sea, de verdad estas cartas son... Es mucho aprendizaje... No quiero decir básico, pero sé que lo entiendes, Acuario. Porque la mentalidad de aquí está puesta en ti. Solo es que permitas. Sabes, ahorita estamos en temporada de Aries. Muchas personas quieren tomar la iniciativa, el camino, la conexión. Aprende. Yo creo, sabes, vas a aprender demasiado. De cómo no hacer las cosas de otras personas. Tú solita, solito te darás cuenta. Y vas a aprender mucho más. Si de pronto alguien que falló te pide ayuda y de pronto le dices, mira, te puedo orientar con esto. Te puedo ayudar con esto. Y vas a decir, ok, ya me di cuenta que... Qué fácil es cuando yo ayudo o transmito. Pero qué difícil es cuando lo quiero hacer para mí. Pero ahí vas a ir liberando. ¿De acuerdo, Acuario? No sé qué te estés proponiendo. Esto sí nos habla de relaciones, pero... Relaciones. Es porque viene un nuevo tiempo que requiere renovar todo. Para que cuando ese nuevo tiempo llegue no pierdas las oportunidades, Acuario. Sí, o sea, literalmente parece que te están diciendo, Acuario, aprende lo más que puedas de todo lo que está mal ahorita. O sea, obsérvalo como buen estudiante. Así sea lo que te dedique, sepas, hagas para tú generar eso que se necesita, Acuario. Ok, finalmente, Oráculo del Tao. Ok, muy, muy, muy rápido. Wow. ¿Cómo sucede esto? Es que, mira... Literalmente, como buen estudiante, aprende del caos. Literal. Así, partí las cartas, solo saqué un poco de cartas y saltó. Aprende del caos. Toda esa energía, situación caótica, que te hace sentir como desconectada, desconectado, castigada, o sin recursos, o en depresión, agotamiento. O sea, todo ese caos tú ya lo sabes mover. Solo hace falta que ya no lo integres a ti. Es decir, ah, todo el mundo está gritando y de malas... Conéctate contigo, escucha, ok. Más que tomármelo yo desde el ego de, ah, es que por qué me tratan así. No, ¿por qué la persona es así? Distánciate de lo que crees que eres y cómo crees que te deben tratar. Porque, sabes, no siento que haya espacio, tiempo para dialogar con alguien. Más si está muy, muy, muy de malas y ya se hizo un drama, un rollo. Solo aprende de esto. Para solucionar fácil, rápido, práctico y liberarte rápido. Estás creando una nueva vibración. Te estás convirtiendo en algo más. ¿Y qué te dije? Uno se vuelve lo que va a crear para que la creación sea más rápida. Sí, o sea, el mago hace magia porque es mago. La magia no va a aparecer antes. Así de simple. El caos te está enseñando a crear. Haya un momento oportuno o no lo haya. O sea, esto está muy clarito en tu lectora, Acuario. Muy clarito. Sí que es estratégico, estratégico para aprender a escuchar, enfocarte. O sea, sí, te digo, creo que aquí hasta una persona que digas, esa persona es mala, terrible, pero tiene ideas inteligentes, que no las sepa usar o no las use para hacer el bien, pues ya ese es su asunto. Yo estoy aquí nada más para aprender esto, o me resonó, pero luego hay personas que dicen, ay, no, es que esa persona es así, no, eso que dice no tiene valor, no, tal vez sí lo tiene. Y toma solo eso que dijo, pero lo demás está bien ahí, déjalo, así es su vida, así crea caos. Ahora tú ponte a crear, aprende de todos, Acuario. Estás en esa mentalidad súper evolucionada de Acuario. Tú representas la fuerza mental, el poder de creación mental, de las ideas, de las posibilidades. Por eso tu carta es la carta de los sueños. Vas a ver aquí todas las posibilidades malas y buenas. Genera la que se alinee a tu vibración. Wow. ¿Sabes? Se cambió el número del clima, mi perrita empezó a rascar el piso, porque así se limpia sus patitas, y en la cabeza como que me vino un hormiglio raro antes de lo del clima. Eso puede ser una gran señal para ti, Acuario. Así que bueno, sí, estuvo raro, estuvo raro. No sé si la escucharon, pero sí. Es la vibración, Acuario. Estás poderosa, poderoso. Crea la realidad. Enfócala, ya. Enfócala. ¿De acuerdo? Bueno, Acuario. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias por tu conexión, sabiduría, energía. Ya sabes, en comentarios te dejo el link a redes sociales, en donde están las energías que vamos a tener de aquí al 20 de abril. Y también te dejo tu lectura de todo el año 2024 en comentarios, es decir, 2022. No sé si algo que tú querías hacer en 2022 ahora sea posible. ¿De acuerdo? Pero bueno, nos vemos, Acuario. Bendiciones. Chao.